qué tal amigos qué tal familia cómo están yo soy el oso cero 50 y mira lo que te traigo en esta ocasión fíjate que al pasar por alguna de las tiendas aquí en los estados unidos me encontré estas figuras las cuales me cautivaron pero rapidísimo pero ya lo que pasa es que son los amos del universo o los masters of the universe de aquí de los estados unidos y fíjate que a mí lo que me encantó es que han guardado tienen las características de las figuras que nosotros jugamos en los años 80 y la verdad si tú vives en eeuu puedes adquirir estas figuras de los amos del universo porque donde las vas a encontrar de verdad que es donde menos piensas no están en walmart o están en target o algún lugar así de renombre sabes dónde lo encontré las encontré en en el dólar 3 si esa tienda que es de un dólar ahí encontré estas figuras de amos del universo pagué por cada una casi dos dólares por cada una y déjame te digo que aquí tengo a he-man man of charm skeletor and orco estas figuras son muy bonitas mira aquí tengo unas más de cerca para que vean los detalles híjole la iluminación juega conmigo como ustedes sabrán no soy una persona experimentada en esto de la iluminación y los blogs pero lo hago con mucho gusto porque pues me gustaría que tú tuvieras una de estas figuras si no tuviste las figuras de los años 80 antiguas pues déjame decirte que puedes tener una miniatura de estas son miniaturas hechas en canadá para la venta de los estados unidos y vienen en su blister original como se vendieron en los años 80 así es que puedes tener una figura por 3 dólares 2 dólares en algunos lugares y si tienes si tú vives en méxico es muy posible que los puedas adquirir puesto que las personas que viven aquí en eeuu te pueden mandar algunas figuras y realmente estas figuras pues no son caras son muy pequeñas vean el tamaño de mi pulgar pero están muy bien hechas vamos a agarrar aquí esqueleto y se ven muy bonitas ahí en su blister puesto que ahorita las figuras de los amos del universo pues si están en casi 16 dólares en algunos lugares ya subieron de precio las nuevas pero estas me gustan mucho porque tienen los colores retro de los años 80 estas son las que yo pude conseguir aquí puedo ver que esqueleto le falta su espada pero pues bueno trae su báculo y esa carita tan tan característica de esqueleto los ojos rojos que era la variante que era muy muy difícil de conseguir pues mira ya la puedes tener en original y en su blister aquí está por la parte de atrás y pues bueno esto fue hecho en Mattel Canadá miren ahí en Ontario ahí viene hasta la dirección y pues bueno también trae algunas indicaciones no trae cuántas figuras son por la parte del reverso pero pues aquí podemos ver que son pues ahora sí que las básicas de la serie de amos del universo me gusta mucho porque miren conservaron todo el detalle de las figuras de los años 80 hay un poquito de detalle con He-Man He-Man no es igual pero si se fijan en los demás en Orko Orko se ve maravilloso se ve muy bonito ese color azul de verdad que estas figuras llaman mucho la atención por el tipo de colorido que tenían pues te lo quería yo compartir así es que si vives en Estados Unidos vete al Dollar Tree y ahí encontrarás estas maravillosas figuras unas me las regalaron que son las que tengo en la parte de atrás y estas son las que yo compré que encontré todavía hay si bastantes he ido a varias tiendas y ahí los puedes encontrar así es que si te das a la tarea de darte una escapada te voy a dar la fecha hoy estamos a 30 de octubre del 2022 y todavía puedes encontrar estas figuras así es que pues si no estás haciendo nada que haces perdiendo el tiempo puedes tener una figura de los años 80 aunque sea en miniatura pero original Mattel que estés muy bien hasta pronto recuerda que cuestan casi 2 dólares bye bye Gracias por ver el video